Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido Estilocrata, en la actualidad existen infinidad de marcas de jeans. El mercado ha revolucionado su fabricación a lo largo de los años, creando varios modelos y estilos, todos acoplándose a las necesidades requeridas de cada individuo. Existen marcas que, aunque no son muy populares, como las más comunes del mercado, son de una calidad mucho mayor y con un prestigio envidiable. Y este es el caso de los jeans Warehouse & Company, hechos en Japón y con telas de la mejor calidad, y sin duda alguna querrás conocerlos. Warehouse & Company ha estado produciendo prendas auténticas y de alta calidad desde 1995. Fue fundada por los hermanos gemelos Kenichi y Kenji Shiotani en Osaka. El dúo trabajó anteriormente con el señor Yamane en Ebitsu, junto con Miki-san de Full Count. Notablemente humildes y reservados, los hermanos completan el Osaka 5, un colectivo con sede en Osaka que revolucionó el mundo del denim y son responsables del auge de los vaqueros vintage de los años 90. Conocido por su meticuloso detalle y su construcción considerada, Warehouse ha reproducido con éxito y respeto prendas previamente consagradas a la historia. Esto se realiza con su serie Double Works, que ofrece ropa casual diaria inspirada en Estados Unidos, y Cooper King, que data de los años 1920 a 70, particularizada por vaqueros y sinónimo de su mascota de gallo de la buena suerte. La famosa línea amarilla selvage que adorna su denim ha sido disfrutada por entusiastas de la vendimia de todo el mundo. Los mejores modelos son los siguientes. Warehouse 1001SXX El 1001SXX de Warehouse & Company es un clásico entre su gama de denim y uno de los favoritos, con una construcción clásica de cinco bolsillos en la parte superior y una altura media a alta que se adapta cómodamente. La pierna es recta y le da un poco más de espacio en el muslo, creando una silueta icónica que es tan favorecedora como cómoda. Este diseño de este jean se basa en un Levi's 501 de finales de los años 30s, con una adición especial, y es que los lazos de este jean están hechos a partir de un nuevo estandarte denim de 1930. El Warehouse 800 El Warehouse 800 tiene un corte slim fit, con un cónico decente y un modelo de altura a media alta. Ciertamente no es un corte delgado de hoy. La subida más alta puede ser algo a lo que tienes que acostumbrarte, pero en realidad es agradable tener algo de espacio arriba. Los muslos son delgados sin ser abrazados y la ligera iconicidad da una bonita silueta debajo de la rodilla. Es un ajuste delantero y trasero. Lot 900 XX Este modelo cuenta con un corte delgado y cónico. En el propio tejido denim de borde selvado de Warehouse de algodón, este denim tiene una textura suave que cobra vida con un enjuague y se desvanecerá como el denim vintage, con un desvanecimiento uniforme y menos contrastante. Los detalles de construcción incluyen costuras 100% de algodón, remaches de acero recubiertos de cobre, trabillas para cinturón y un parche de piel de ciervo. Estos estalles vintage y denim se unen en un moderno corte estrecho combinado lo mejor de lo viejo con lo nuevo. Amigo estilócrata, ¿qué opinas de estos jeans? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y hasta la próxima. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.